En Pereira se inició el proceso oral de la versión 14 del concurso universitario de derechos humanos que busca que las universidades de todo el país compitan en estudio y reflexión de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el fin que desde la parte académica se fomente el respeto de los mismos. Así lo explicó la vicedefensora del pueblo, María Clara Jaramillo, quien estuvo en la ciudad de Pereira en esta fase. Bueno, este concurso es una iniciativa que ya inició hace 14 años, como su nombre lo dice, el decimocuarto concurso. Es un concurso que inicia con el apoyo de la AID, de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América y en este momento está siendo apoyado por el PNUD y por la cooperación sueca. Siempre hemos contado con el apoyo de la cooperación internacional, pero no solo de la cooperación internacional, de las universidades en Colombia, del entusiasmo de miles de profesores que le ponen a esto el corazón y todo el entusiasmo. Es muy importante porque siembra la semilla de la defensa de los derechos humanos en esos corazones de esos jóvenes profesionales, no solamente del derecho, sino de todas las ramas de las ciencias sociales. Las 24 universidades que pasaron a esta fase tienen ahora la misión de orientar a sus estudiantes para lograr el gran premio, el reconocimiento por la lucha y defensa de los derechos humanos. El concurso tiene varias fases, esta fase que comienza hoy en Pereira es la fase oral, donde ya tienen las audiencias, hay unos representantes de las víctimas, otros representantes del Estado, son delegaciones. En este momento leí las 24 universidades que pasaron a esta fase oral y realmente con gran satisfacción tenemos que decir que está representado el país en pleno. Esto es un gran gusto para nosotros como Defensoría y un gran logro para los que le ponen el alma a la realización de este concurso. Dijo la vicedefensora que en Colombia el mayor derecho que se viola es el de la salud. Según los reportes de la Defensoría, el derecho por el que más recibimos quejas en la Defensoría, obviamente ese es nuestro termómetro, es el derecho a la salud. Exacto, el derecho a la salud es el derecho más vulnerado en este momento en Colombia. ¿Es tan grande que se va a hacer que se pueda hacer? Sí, claro que sí, la Defensoría, esta nueva administración de la Defensoría, el Defensor Negrete, está convencido de que obviamente estamos llamados a jugar un papel muy importante en la implementación de los acuerdos de paz que se firman hoy en Cartagena, pero también es muy consciente que la paz se construye día a día, que la acción de la Defensoría trasciende los acuerdos de paz y que va al día a día del vivir de todos los colombianos. El defensor del pueblo en Risaralda, Freddy Plaza, dijo que en Risaralda se siguen violando los derechos de los usuarios en la salud. Es aberrante cómo se está vulnerando a diario en las IPS, en las EPS, ya es hora de que hemos insistido desde la Defensoría del Pueblo que este es un tema que el gobierno departamental y el gobierno municipal deben ser dolientes de la situación que están padeciendo los usuarios. Gracias por ver el video.